qué tal amigos de pregoneros 4t noticias es un gusto que nos estén acompañando en esta vídeo información mi nombre es cristian ya nadie convence eugenio derbez amigos después de todos los vídeos y mensajes que ha querido mandar supuestamente como ciudadano invitando a jóvenes que ni siquiera él estaría dispuesto a pagarles por trabajar con él pues evidentemente le dolió al alma que jose ramón lópez beltrán le contestara a través de sus redes sociales y de ex en resumen este comediante fatuo clasista racista superfluo e hipócrita con su reflexión chafa y pasada de moda y de lanz y de lanza quiere que votemos por los corruptos del prián y que regrese la corrupción las injusticias y los privilegios qué diablos habrá pensado eugenio derbez después de haber hecho este vídeo donde todos los mexicanos vimos con total claridad que está básicamente pidiendo el voto a favor a favor del prián y podrá haber dicho muchas cosas que podrá de las cuales se pudo agarrar pero después de este mensaje de jose ramón lópez beltrán no le quedó de otra más que ir a chillar precisamente con quien creen con azucena uresti vamos a ver todo lo que dijo y cómo se desconsoló con uresti en esta entrevista después de lo que le escribió el hijo del presidente lópez obrador eugenio y te repusiste ya los ataques en las redes sociales ya lo platicamos ayer a profundidad tú publicaste un vídeo muy exitoso con muchísimo alcance con muchísimo apoyo pero también algunas críticas y bueno pues las redes sociales son son durísimas eugenio pero la verdad yo lo hice con toda la intención de de si ven los vídeos y los analizas a fondo fue una invitación a votar a la gente porque me preocupa mi país quise nada más no ser no quise dar un mensaje simple que dijera este 2 de junio voy a votar quise ir un poquito más allá porque sentí que que si va yo a dar un mensaje tenía que dar los porqués y me puse a estoy firmando todos los días y me acuerdo que no dormí en toda una noche pensando en todas las cosas que la gente escuchó que dice yo es que para qué votar si si las cosas no cambien para qué votar si todos son iguales para qué votar si o los partidos o todos los pretextos los puse en ese en una lista y empecé a escribir los argumentos para hacer el vídeo y que y tratar de animar a la gente que votara por quien quisiera así es yo escuché por supuesto vi los vídeos en alguna parte critican la situación actual del país pero también lo que hicieron el pri el pan en los gobiernos de transición etcétera por eso luego pues muchos levantamos la ceja cuando te responde el mismísimo hijo nada más y nada menos que josé ramón lópez beltrán que ha sido pues además señalado de tráfico de influencias de desvío de recursos de etcétera etcétera te responde josé ramón lópez beltrán uno de los hijos del presidente y te llama fatu clasista racista superfluo hipócrita dice que tu reflexión es chafa y pasada de moda muy duro eugenio no no para nada las cosas siempre las toma uno de quien viene y yo la verdad es que no me meto en discusiones yo lo hago por amor a méxico mi mensaje fue de unidad si te fijas cerré diciendo ojalá que dejemos ser un méxico dividido y y yo respondo no con agresiones yo respondo con hechos yo he dedicado mi vida a trabajar aún cuando fui a trabajar eeuu que la oportunidad de crecer internacionalmente no he dejado a méxico la serie que acabo de tener se llama capulco que habla bien de capulco la película que estrené hace poquito es radical cara de la educación en méxico yo respondo con hechos no 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 con palabras y mucho menos con agresiones entonces no le hago caso a las redes sociales porque hay cualquiera te insulta yo lo único que quería era invitar a la gente a votar y punto no hay cantidad de calificativos hemos escuchado verdad sí caray pero fíjate que de verdad de verdad te lo juro a su cena no le pongo atención y me afecta tomo las cosas pues así de quién vienen cuando hay un argumento inteligente pues si digo me puede pero cuando es insultar por insultar y te lo juro que mi atención le pongo esta respuesta que diste después porque publicas primero este vídeo donde llamas al voto donde dices nos han fallado todos cuando pensábamos que el pan iba a cambiar pues no lo hizo estábamos tan desesperados que volvimos a votar por el PRI luego ya no sabíamos qué hacer y le dimos la oportunidad a morena que también nos ha fallado es decir criticas a todos aquí y luego tú tienes que hacer otro vídeo que publicaste justamente el día en que perdió el cruz azul este no respondiendo al hijo del presidente o sea no lo mencionaste pero si fue una respuesta también para él pues sí porque mira me empezaron a preguntar todo lo que opinas de que te están agrediendo la verdad yo siento que recibo más apoyo recibí muchísimo apoyo de toda la gente que yo considero que tiene un valor moral que gente inteligente recibió apoyo de todos mis compañeros de medios periodistas fue todo fue muy positivo y de repente pues si tienes los bots de que te atacan y a la hora que me preguntaban qué opinas de que te acaba de atacar tal persona dije voy a contestar de una manera elegante con una metáfora aprovechando que teníamos la final del fútbol y si te pones a ver el segundo vídeo es una metáfora de donde parece que estoy hablando de política pero estoy hablando de fútbol y cuando empiezo a hablar de fútbol en realidad estoy hablando de política así es eso era una manera muy elegante de decir dejemos de pelearnos nada más porque pensamos diferente y dediquémonos a hacer un méxico mejor y no tienes por qué insultar y agredir a alguien solamente porque piensa diferente a ti porque yo azucena yo la verdad es que yo soy apartidista yo 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 me tiene un problema gigantesco en el 2014 por abrir el teletón con un speech contra peña nieto contra el gobierno hasta contra teleriza vayan no sé si se acordarán pero ahí está el speech en lo pueden buscar en algún lado yo siempre yo soy mexicano y amo a méxico no 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 estoy con ningún partido y sigo buscando un candidato que que no nos decepcionen y ojalá que algún día llegue no lo tienes en esta elección a un candy a una candidata porque bueno bueno no sea un candidato no tienes tú un candidato que te llene el ojo no 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 yo lo dije en el vídeo en el primer vídeo hay mucha gente que dice por ningún candidato me convence yo dije yo yo quizá no no está lo que yo quiero pero yo ya sé lo que no quiero no es como cuando de repente hay dos restaurantes y se dijo sushi o italiano pues no se me toca ninguno de los dos pero pero de plano sushi no eso ya sé que eso es lo que no quiero es lo mismo es la gente que quizá si no tienes aún si no tienes el candidato ideal pues aunque sea vota vota por lo que sabes que no quieres quita lo que no quieres y vota por lo que crees que por lo menos puede ser mejor también hay una parte eugenio derbez que podría bueno si lo ves por partes cada quien puede traducirlo como quiera no para criticarte para apoyarte pero si lo ves en conjunto efectivamente es un llamado a votar y una crítica a los gobiernos anteriores pero también al gobierno actual pero hay una parte eugenio que se podría entender cómo fueron llamado al voto a favor de xochitl galvez no 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 en ningún momento yo lo que estoy diciendo es que yo siento ni sentir que creo que cualquiera podemos opinar es que el méxico de hoy lo veo veo que vamos para abajo a los índices de violencia para que para que te repito todo lo que yo por mí dices tú todos los días en tu noticia todo lo que ha pasado en los últimos años entonces yo nada más dije yo creo que si tú estás contento sigue y lo digo ahí en el vídeo si tú estás contento con el gobierno actual sigue adelante y si no estás contento vota por alguien más pero vota mi invitación no es por una candidata o por un candidato especial sino porque voten y sobre todo a su cena porque los partidos ahorita hablar de partidos se me hace un un chiste o sea es como si tú dices voy a ir a estar al restaurante porque ahí está el chef una nota la localiza de león porque le canta una estrella y al ratito el chef se pasa otro restaurante tú no vas a ir por él por el nombre que vas por el chef claro que el domingo ya los partidos ahorita ya los partidos ya no significan nada hay que votar pensar en candidatos no en partidos así es estoy totalmente de acuerdo amigos como les dije la verdad es que eugenio derbez no convence absolutamente a nadie por eso pareciera que odia a los del pria pero pues hoy sí que como él dice con las acciones se nota que es lo que está haciendo y que va en contra del discurso que viene dando en estos vídeos y nada más como recordatorio para que se den cuenta vean este vídeo de julián más hoy donde le manda este recadito a eugenio derbez eugenio derbez el mismo miserable que exigía que los jóvenes le trabajaran de gratis el mismo que se quejaba del tren maya pero respaldaba a los gigantescos hoteles que han desecho la selva ese mismo hoy sale a pedir el voto por xochitl gal con una musiquita absurda como si fuera una más de sus terribles películas sale a pedir el voto por el pria yo te pregunto a ti joven y a ti mexicano general estás a gusto con los niveles de violencia de inseguridad de pobreza de desigualdad eugenio quienes iniciaron una guerra civil en méxico a quienes nunca les importaron las vidas humanas fatus jefes no estamos a gusto con la violencia en méxico pero si vas a ser crítica hazla inteligente porque el pueblo de méxico no es tonto este ha sido el único gobierno que entrega cuentas en seguridad con una tendencia a la baja hoy hay menos crimen que cuando inició el gobierno y eso es algo que ninguno de los que te pagan pueden decir no estamos a gusto con los niveles de pobreza y desigualdad derbez pero si estamos a gustos con que éste haya sido el único gobierno en la historia de méxico que ha sacado a cinco millones de mexicanos de la pobreza el único que no ha olvidado a los que menos tiene el único presidente que ha logrado reducir la desigualdad pero de eso no hablas eugenio de eso no hablas porque no te conviene la verdad o bueno tal vez estás a gusto con el país que tenemos y estás genuinamente conforme con los pequeños apoyos que te da el gobierno y tal vez no quieres que apoyos derbez en este país tenemos derechos derechos porque son constitucionales y constitucionales no gracias a ustedes que votaron en contra la dignidad del pueblo de méxico y si son tan pequeños los apoyos que se dan porque nunca los vieron ustedes cuando gobernaron porque siempre ignoraron a los más débiles humillaron al pueblo y se robaron lo que legítimamente era nuestro lo que te duele es eso derbez lo que te duele es que cada peso que hoy llega el bolsillo de un adulto mayor es un peso que ya no llega ilegalmente a tu cartera yo creo que esto no se trata de partidos porque lo digo lo dices porque tu candidata es la candidata de los partidos de la corrupción de los partidos del pasado al final del día tu candidata es una prista más lo dices porque igual que a ella te da pena decir las cosas como son decir que en realidad estás llamando a votar por el PRI por eso yo no creo en los partidos creo en los candidatos tú crees en la candidata de las gelatinas eugenio la candidata que le mienta a la gente con que si se ponen a vender gelatinas se van a ser multimillonarios como ella la candidata que piensa que si tienes 60 años y no tienes casa eres un güey la candidata que plagió su tesis la de los chicles la de la casa roja la del hijo prepotente para qué para qué si todos son iguales no no te confundas de recito no somos iguales mientras que ustedes siempre han hecho negocios al amparo del poder mientras que ustedes se han enriquecido a costa del pueblo de méxico hoy el presidente ha construido un país en donde no hay un solo adulto mayor que muera de hambre mientras que ustedes intentaron privatizarlo todo privatizar hasta la patria misma este presidente ha defendido la soberanía hasta las últimas consecuencias la mayoría del país votó por morir y que creen nos volvieron a fallar te volvieron a fallar a ti a ti que estabas acostumbrado al saqueo a los contratos multimillonarios para producir tus películas basura a viajar en helicópteros oficiales a ser invitado a los pinos a ir a fiestas exclusivas a vivir del presupuesto al pueblo de méxico no le falló andrés manuel lópez obrador al pueblo de méxico no le falló con las becas para jóvenes las pensiones para adultos mayores el tren maya el interoceánico el aeropuerto dos bocas dir park sembrando vida las universidades benito juárez al pueblo de méxico no le falló el presidente que hoy cierra su sexenio con más de 70% de aprobación no hay chaios contra fifís no hay intelectuales contra analfabetas éramos un solo méxico y ese es el méxico que quiero ver o eres un cínico o eres un mentiroso genio quienes dividieron este país fueron ustedes que construyeron una nación al servicio de unos pocos al servicio de una oligarquía quienes construyeron un sistema de privilegios que hoy se empieza a derrumbar fueron ustedes quienes vivieron este país son quienes siempre nos llamaron chaios fanáticos enloquecidos patarrajadas arrastrados sometidos paleros e ignorantes por favor vota decide has de escuchar no tengas duda eugenio el pueblo de méxico se hará escuchar el pueblo de méxico se hará escuchar fuerte y claro con un grito revolucionario y con sed de transformación se hará escuchar a favor de la doctora claudia shainbaum en estas elecciones méxico se unirá se unirán una victoria contundente avasalladora abrumadora total a favor de la transformación no entienden que no entienden no entienden que esta patria ya cambió que ya llegó el momento en que el pueblo de méxico tomará en sus propias manos el destino de la nación pero voten vota por el méxico que sueñas méxico votará por la transformación votará por los programas sociales por salarios dignos por vivienda accesible por la ecología por la soberanía por la dignidad por salarios justos por una verdadera democracia méxico votará por la doctora claudia shainbaum pues bien como lo dice este joven y jose ramón lópez beltrán pues expresa también sobre la polarización contrario a lo que algunos creen méxico no está polarizado una minoría muy pequeña y adinerada intenta dar la impresión de que existe entre el pueblo de méxico y una gran división pero en realidad su influencia no representa la mayoría de los mexicanos y creo que en eso estamos totalmente de acuerdo este pequeño grupo representa si acaso el punto cero 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 uno por ciento de los mexicanos tiene mucho dinero y siente que sus privilegios se seguirán acabando estaban acostumbrados a controlar al gobierno y tratar al presidente de méxico y su gabinete como empleados la percepción de polarización es amplificada por esta minoría a través de los medios de comunicación convencionales y no convencionales sin embargo la mayoría de los mexicanos no estamos representados por esta élite y apoyan las reformas que buscan reducir la corrupción y la desigualdad reformas que ellos han ido a la suprema corte a querer tumbarlas la política de la cuarta transformación de la vida pública de méxico encabezado por el presidente andrés manuel lópez obrador ha han acabado con los privilegios de estas élites lo que ha provocado una fuerte y rabiosa reacción de su parte esto no refleja una verdadera división en la sociedad mexicana sino una resistencia de aquellos que han perdido poder e influencia y que son capaces de todo con tal de recuperar ese poder así que así van a cerrar ya el día de hoy con las campañas de esta manera amigos con una ventaja avasalladora de claudia sheinbaum y xochitl galvez prácticamente en toda la campaña no subió ni un punto amigos de pregoneros les agradezco su compañía en esta video información los invitamos a suscribirse a nuestros canales pregoneros 4t noticias politiquero noticias y politiquero tv activen la campanita apóyennos con su like compartan el vídeo y escriban sus comentarios mi nombre es cristian nos vemos en un próximo vídeo y sigan teniendo un excelente día